Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos una noticia que dice lo siguiente. Con el cierre de World of Warcraft en China, jugadores se preparan para perder toda su inversión en el juego. Sí, ahí algo ha pasado con NetEase, que era el distribuidor en China de Blizzard. Parece ser que el gobierno chino no quiere saber nada de Blizzard, no quiere saber nada de sus juegos y como no tienen distribuidora, porque allí las leyes son así de estúpidas, pues posiblemente cierren WoW, toda la gente de China que jugaba el WoW se pierda todo y en fin, vamos a leer la noticia para enterarnos un poquito más. Dice, hace algunas semanas te contamos que los juegos de Blizzard dejarían de aparecer en China, luego de que Blizzard y NetEase no llegaran a un acuerdo para renovar el contrato que tenían desde 2018. Esto ya que a pesar de que Blizzard no tenía presencia como tal en este país, su actual partner NetEase distribuía sus títulos, ya que los videojuegos requieren un editor chino y licencias gubernamentales para operar en este territorio. Títulos de Blizzard, entre los que se destacan WoW, de los cuales los jugadores deberán despedirse por ahora mientras la compañía encuentra alguna solución a este inconveniente, como por ejemplo conseguir un nuevo socio editorial para que esos jugadores y su inversión en el juego no se pierda o queden en un limbo. Según indicó en una carta John Hike, quien es el gerente general de la serie Warcraft, los jugadores chinos deberán estar tranquilos ya que asegura que están trabajando duro para desarrollar una función que les permita guardar los personajes, accesorios y progreso de su juego, contando que justamente Blizzard se encuentra buscando un nuevo distribuidor. Hike además adelanta que junto a NetEase, la compañía desarrolladora de WoW, están trabajando en la creación de un plan de transición, el cual anunciarán pronto para que los jugadores puedan respaldar su progreso en enero de 2023, mes donde se cerrarán los servidores de WoW de NetEase, por lo que pensando en que para aquello queda menos de un mes, el margen de tiempo quizás sea muy poco. Todo esto además nos hace pensar que es bastante probable que el juego deje de estar presente en China definitivamente y que ya no quede tiempo para que Blizzard encuentre otro distribuidor en este país por largo tiempo. Y bueno, pues se quedan sin WoW los chinos, este tipo de gobiernos que se dedican a especular así con las empresas y que no dejan a las personas. No, no, no es de mi agrado. La verdad es que el control del ser humano ahí, la esclavitud o el tema de controlarlo de esa manera tan enfermiza es una de las cosas que más odio de este mundo, ¿no? El hecho de que, oye, que te venga alguien a decir qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué debes jugar, qué no debes jugar. Es como sometimiento, es como control, es como que cuanto más me dices que no haga eso, más ganas tengo de hacerlo. Cuanto más me dices, oye, que no vas a poder hacer eso, más ganas me dan de coger y hacerlo. La verdad es que es así. Y los chinos pues están totalmente sometidos en esta dictadura comunista que viven. La verdad es que yo no soy de ningún partido político, no tengo ideología política, me da igual uno que otro, me da absolutamente igual el color de uno que el del otro, para mí todos son iguales, todos quieren el control, todos quieren el poder, todos quieren dinero. Pelearse por política es una estupidez como un camión. Sí, pelearse por política es igual que pelearse por fútbol. O sea, vosotros os peleáis, mientras tanto ellos toman café juntos y deciden el camino que van a seguir y deciden cómo van a llevarlo todo. Los fanáticos se pelean, los fanáticos discuten, los fanáticos se matan a veces, incluso acaban muy mal, muy mal, muy mal en rencillas de años y peleas trascendentales que pasan de padres a hijos y a nietos. No sé, es estúpido, es estúpido. Pero bueno, este tipo de países llevan sometidos totalmente a su población y en este punto los videojuegos no podía ser menos. Oye, ¿que no hay WoW? Pues nada, fíjense que le habían reducido las horas de juego, ahora están prácticamente prohibiendo que WoW esté allí, que Blizzard saque sus juegos allí, porque ellos tienen que tener el control de todo eso, a través de una empresa china que es la que se va a llevar el dinero, que tal y que cual. O sea, los negocios lo tienen que hacer ellos a su manera. Y bueno, pues qué decir. Ahora, pues si no solucionan esto, no solamente se les va a torcer el WoW, se les puede torcer todos los juegos a continuación que salgan, se les puede joder todo allí en China. O sea, los chinos están bien, bien, bien perjudicados con el tema que tienen ellos allí, en el tema de los videojuegos están bien perjudicados, en el tema del entretenimiento, en el tema de las películas, en el tema de las series, en el tema de todo, todo prácticamente, siendo los dueños del mundo actualmente, porque yo creo que tecnológicamente China, comercialmente a la vanguardia de cualquier aparato, de cualquier cosa, China está en el top 1 y siendo los top del mundo ahora mismo, los que dominan totalmente el cotarro, son los que más reprimidos están, los que están más encima de ellos, los que no le dejan hacer esto, los que no le dejan hacer lo otro, en fin. Así que cuando vuestro país esté bien jodido, bien jodido, acordaros de los chinos, acordaros de los chinos y decir, oye, que al final, no sé si es mejor estar en la absoluta mierda o estar ahí súper bien, pero que lo controlen los de arriba y los demás están mal, porque al final, aunque China sea la potencia mundial por excelencia, los propios ciudadanos chinos no están al mismo nivel. De hecho, China es la potencia mundial respecto de todo el mundo, porque los propios chinos están jodidos, porque los esclavizan, porque los ponen a trabajar a cuatro perras, por cuatro pesos están allí pasando las decaína. Así que bueno, yo sé que cada uno tiene lo que tiene, amigos latinoamericanos, cada uno aguanta en su país lo que puede, pero a esta gente los tienen reprimidos totalmente y este ejemplo del wow es uno más. Veremos muchas noticias a lo largo del canal relacionadas con China. China va a estar ahí siempre haciendo una de las nuevas y bueno, pues qué decirles, qué vamos a hacer. Es lo que hay, es lo que hay. No se puede hacer otra cosa, hay que aguantar, ustedes saben. Bueno, gente, espero que disfruten esta noche de la final de la Copa del Mundo. Como digo, no me caracterizo por ser fanático ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Intento esquivar eso, intento no discutir con nadie con eso, porque lo veo una tontería, pero esta noche a todos mis compañeros y mis seguidores argentinos les deseo lo mejor. Espero que ganen ahí la final. Yo estoy con Argentina hoy. Oye, me gusta Francia, está muy cerca de nosotros aquí en España, pero que gane Argentina, claro que sí. Así que esperemos que el señor Leo Messi levante la Copa hoy. Estaremos haciendo fuerza junto con todos vosotros, aplaudiendo ahí las jugadas y animando al equipo mentalmente desde España. Así que mucho ánimo, mucha fuerza para esos argentinos que hoy tienen que ganar la final. Vamos a por ello. Abrazo bien, bien fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, vamos que nos vamos.